Command Panels te permite crear menús completamente personalizados. Y lo que más me ha gustado de este plugin es que puedes crear estos menús súper fácil desde su página web. Como podéis ver, este es el editor. Aquí hay varias opciones así generales del menú. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Luego aquí podéis poner los elementos que tendrá el menú, cómo estará distribuido. Por ejemplo, con suprimir se puede borrar y luego aquí puedes buscar el material que quieras. Por ejemplo, seleccionando esta casilla podemos poner el void como para salir. Podemos poner una flecha aquí en medio. Y por ejemplo, si queremos indicar que se puede unir a la modalidad de Bedwars, podemos poner aquí Bedwars. Aquí podéis escribir el comando que se va a ejecutar cuando se dé clic y tal, ¿vale? Hay muchas más opciones, por lo que no voy a estar haciendo una review completa de este plugin. Es bastante completo, lo podéis ver. Y simplemente para aplicar este menú al servidor tenéis que venir aquí a Save Panel, copiar este código de aquí. Luego iros a Plugins, Panels y crear un nuevo archivo y simplemente pegar lo que acabáis de copiar, crear archivo, ponerle el nombre que queráis, importante con el .yml y ya estará. Luego simplemente tendréis que recargar el plugin con CPR y ya veréis que con el comando barra cpanel y el nombre que le hagáis puesto, se abrirá aquí el menú que acabamos de crear. Force Blocks es un plugin que agrega bloques que empujan o atraen, así se puede proteger una zona. Como veis, a mí no me afecta porque es mi bloque, pero dentro de un radio de 10 bloques, este lo que haría sería atraer a un mob o a un jugador aquí y, por ejemplo, podría poner una trampa o lo que fuera. O también podría ser un bloque de fuerza de expulsión. Para conseguir un bloque de estos, simplemente tenéis que tener en el inventario Crying Obsidian o Obsidian y luego con un comando escribir barra Apply Force y luego el radio. Es recomendable no superar un radio de 10 ya que el desarrollador dice que puede crashear el servidor, así que ponemos aquí uno de 10 y, como veis, ya tengo aquí un bloque de fuerza que lo puedo colocar en el sitio que quiera. Ultimate Server Protector es un plugin que agrega una capa extra de seguridad al servidor para proteger mejor las cuentas de los administradores. Como podéis ver, ahora he reiniciado el servidor y he vuelto a entrar y aparece aquí varias cosas que otros plugins de logueo no ponen, aparte de solamente nos pide loguearnos de esta manera a los que somos OP, a los que no son OP no les pide eso. Y además, lo bueno de este plugin es que banea automáticamente a la gente que lo intenta varias veces, de entrar al servidor e iniciar sesión con una cuenta de administrador. Y evidentemente, si falla la contraseña y no lo pone correctamente. Custom Unbills es un plugin que te permite personalizar cómo funcionan los yunques. Como por ejemplo, puedes personalizar los mensajes, activar o ajustar todas las características que disponen los yunques, la posibilidad de agregar colores hexadecimales a los nombres de los ítems que estemos encantando, aparte de que también se puede cambiar el coste de experiencia para encantar un ítem o encantamiento, o también permitir algunos encantamientos y algunos otros no. Friendly Hostiles es un plugin que hace que los mobs que normalmente son hostiles no lo sean a menos de que tú los ataques primero. Como podéis ver, ahora mismo estoy en survival y voy a proceder a poner un zombie, y como veis, no me ataca. Nada, es simplemente esto, el plugin, así que pasemos al siguiente. Translate Text es un plugin que te permite traducir de forma automática y en tiempo real los mensajes que se están enviando en el chat de tu servidor. Pero es que además es más interesante de lo que suena, porque como podéis ver aquí, en el vídeo que se pone en la página de descarga, cuando alguien entra al servidor y es nuevo, puede escoger qué idioma habla y a partir de allí se usará inteligencia artificial para ir traduciendo en tiempo real los mensajes que envían otros jugadores y también sus propios mensajes. Ultimate Antibot es un antibot que también tiene firewall y anti-VPN. Como podéis ver, protege de Fast Join, Slow Join, Ping Attack, Combined y Bad Packet. Este último es exclusivamente para Bungie Court, Waterfall o Velocity, que los tres son proxies, así que bueno, los que tengáis una network esto será interesante. También os puedo asegurar que hace lo que hacen muchos antibots, de que te examina cuando entras por primera vez al servidor, te expulsa y simplemente tienes que volver a entrar, ¿vale? Y ahora viene el plugin más divertido del top, al menos para mí, ya que pasamos a hablar de Siege Engines. Este plugin agrega máquinas de guerra, como podéis ver, un poco más antiguas que las actuales. Pero es que lo bueno de esto es que son crafteables y además tienen como una funcionalidad para recargar y todo esto que me ha encantado. Por ejemplo, los cañones se tienen que llenar primero con algo obvio, con pólvora, como veis se ha llenado, y luego poner un proyectil, como por ejemplo Cobblestone. Lo voy a poner aquí y luego con un reloj lo podréis controlar. Como veis, ahora ya lo estoy controlando. ¿Y cómo se apunta? Pues básicamente con el humo este, lo veis, podéis ver hacia dónde está apuntando y con clic derecho se dispara. Y sí, si os lo estáis preguntando, los proyectiles destruyen el mundo, ¿vale? Por eso he apuntado hacia allí, para no destruir este mapa tan bonito. Y bueno, como veis también hay catapultas y para que veáis rápidamente las recetas de crafteo, como veis, son totalmente crafteables. Y también, si os lo estabais preguntando, sí, requiere de un paquete de texturas que viene al momento de descargar el plugin, ¿vale? Ahora Skills es un plugin que agrega habilidades a tu servidor. Y a medida que vayas progresando con cada habilidad, irás desbloqueando nuevas posibilidades a hacer con cada una de ellas, por ejemplo, siendo arquero. También habilidades de lucha, de defensa, de pesca, de mina, de trabajar en el campo, etc. Si entramos en la habilidad de escapación, podréis ver que aquí hay todo un recorrido de diferentes niveles y también se indica lo que nos va dando cada nivel que vayamos subiendo. Por ejemplo, el primer nivel nos hace mejorar en 10 puntos la suerte al excavar, que nos permitirá encontrar drops extra. Cuba Glass es un plugin que agrega un casco que nos permitirá estar en el agua todo el tiempo que queramos. Simplemente necesitamos tener un bloque de cristal, ponerlo en la mano y escribir barra escuba. Y así se nos pondrá directamente en la cabeza con los respectivos efectos. Y si vamos dentro del agua, como veis, yo ahora mismo estoy en survival, ¿vale? Os lo puedo verificar. Y como veis, no me estoy ahogando, ¿vale? Sí que voy un poco más lento, como podéis ver, porque se me pone este efecto. Pero como veis, puedo estar debajo del agua tranquilamente, sin ahogarme. DropX es un plugin que agrega airdrops a tu servidor de Minecraft. Lo que más me ha gustado de este plugin es que puedes personalizar los ítems que tiene cada uno de los airdrops dentro del mismo Minecraft. Simplemente primero creando el airdrop y luego editándolo. Como veis, ya he puesto aquí algo por poner, ¿vale? También se puede personalizar ciertas características, como por ejemplo el autodestroyer, random spawn, etc. Modificar las probabilidades de que se encuentre alguno de estos ítems dentro del airdrop, etc. Y esto, evidentemente, los airdrops van a caer de forma aleatoria cada cierto tiempo. Red Magnets es un plugin que te permite agregar imanes a tu servidor. Así podrás atraer objetos que estén en el suelo completamente de forma automática. Para dar un imán a alguien, simplemente escribe rmaggif el nombre del jugador y luego puedes escoger cuatro tipos de imanes. El que más me ha gustado a mí ha sido uno que está incrustado en un casco. Y lo que hace es darte el casco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tirar cualquier cosa al suelo, por ejemplo esto de aquí. Y luego le vamos a dar clic derecho para activarlo. Y como veis, se va atrayendo. Evidentemente, el casco os lo podéis poner, ¿vale? Y continuará atrayendo las cosas. Y como veis, también tenéis que estar dentro de un radio para atraer las cosas. No podéis alejaros y continuar atrayendo todo. Como veis, ahora mismo no se está acercando. Pero si me acerco yo, sí que se empezará a acercar. El siguiente plugin se llama BreweryX. Y es un plugin que te permite crear bebidas completamente diferentes a las que hay por defecto en Minecraft. Como por ejemplo, cerveza, café, ginebra, vino, tequila, whisky, etc. Cada uno tiene su proceso de elaboración. No voy a enseñar ahora mismo cómo hacerlo porque, la verdad, es un proceso bastante complejo. Tenéis aparte varios vídeos tutoriales en la página de descarga de cómo hacer algunas de las bebidas. Así que, bueno, recomiendo pasaros por esa página. AngelChest es un plugin que agrega una tumba al momento de morir. Bueno, de hecho, la tumba es un cofre que contiene todos los objetos que tienes. Por ejemplo, si tengo 64 manzanas doradas encantadas y ahora me hago un barra kill, como veis ha aparecido aquí un cofre y además se me manda un mensaje de dónde he muerto y puedo simplemente con un clic tepearme o ya desbloquear el cofre porque sí. Como veréis, si yo ahora me tepeo, estará bloqueado durante 10 minutos, al menos esto viene por defecto, y sólo podré acceder yo a los objetos de aquí dentro. En cambio, cuando se acabe ya el contador, se destruirá el cofre y estarán las cosas por el suelo y cualquiera lo podrá coger, ¿vale? Simplemente dándole clic derecho, se destruye el cofre y ya se me pone en el inventario. Crafterhythm es un plugin que te permite crear tus propias recetas de crafteo en tu servidor. Y no sólo estoy hablando de recetas con la mesa de crafteo, sino también con hornos, yunques o hasta con el stand de pociones. Simplemente para crear una receta tienes que escribir Crafterhythm Create, seleccionar el tipo de receta que quieres crear y empezar a poner aquí la configuración de la receta, que se tiene que poner luego en la mesa de crafteo, aquí poner lo que será crafteado a partir de la receta y luego darle a confirmar. Es lo mismo para los yunques, para crear pociones, etc. Dreamworld es un plugin que agrega un mundo de los sueños en Minecraft. Así, cuando vayas a dormir, habrá una probabilidad de que entres en ese mundo y puedas hacer lo que quieras durante un rato. Como veis, acabo de entrar aquí al mundo de sueños, en este caso se ha generado un mundo así, y como veis, pues tengo un efecto de supersalto, velocidad, etc. Y aquí, pues, puedo hacer un poco lo que quiera mientras esté soñando, ¿no? Podríamos decir también, veis que hay ciertos efectos, un poco extraños, podríamos decir, la verdad. Así que, bueno, ha sido esto el plugin. Pasemos al siguiente. AutoUpdate Plugins es un plugin que permite actualizar de forma automática los demás plugins que tengas en el servidor. Se puede configurar el intervalo cada cuando se va a estar actualizando los servidores y también comentar que las páginas de descarga que usa este plugin es Spigo TMC, GitHub, la página también de Bookit, etc. ¿Vale? Usa varias páginas de descarga para descargar la última versión de cada plugin que tengas en el servidor. Y, obviamente, también se puede actualizar manualmente todos los plugins simplemente con un comando. Si usáis el comando AutoUpdate Plugins, dos puntos update, se van a actualizar todos los plugins. Alix System es un plugin que agrega varios sistemas de seguridad en tu servidor. Como, por ejemplo, un sistema de logueo, CAPTCHA, Antipod, Anti-VPN, Anti-DDOS y también un Firewall. Aquí podéis ver en este vídeo cómo funciona el CAPTCHA. En este top no os lo voy a enseñar ya que hay muchos plugins que enseñaros, ¿vale? Pero podéis mirar este vídeo, así tendréis más información. Como veis, el login es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. El CAPTCHA, pues bueno, creo que es más tradicional. Así que, bueno, podéis ver que hay diferentes sistemas. La verdad es que ya hice una review en el canal sobre este plugin, pero es que lo han mejorado muchísimo. Así que recomiendo que lo pongáis en vuestro servidor. Gradient Block es un plugin que te permite crear fácilmente una paleta de bloques para empezar a construir. Solamente tendréis que seleccionar un bloque de un extremo y un bloque de otro. Por ejemplo, si quiero crear una paleta de bloques entre piedra y este bloque de madera, por ejemplo, y escribimos ahora Gradient Block, nos va a aparecer este menú donde tendremos que poner en cada extremo los bloques y ya veis que se va a crear un gradiente o, bueno, una paleta de bloques. Si le damos clic al bloque de un centro, se nos pondrá aquí en la mano y podremos empezar a construir. Custom Join Messages es un plugin que te permite configurar muchísimo los mensajes de entrada, salida y otras cosas que pasen en el servidor. Como por ejemplo, cuando alguien usa el barra Vanish, también se puede configurar con el plugin de AuthMe para mandar el mensaje de que alguien se ha unido sólo cuando ya se ha autentificado. También se puede especificar qué mensaje se va a mandar en cada mundo. Se puede usar diferentes tipos de mensajes, tanto en el chat, títulos, action bar, boss bar y también sonidos y otras cosas que pueden ser bastante útiles. Block Moon es un plugin que agrega un evento al servidor cada X días, completamente configurable. Y sí, se trata de que cada ciertos días la luna se va a convertir en una luna de sangre o luna roja y va a afectar completamente la fuerza, la vida y también las recompensas que nos darán los mobs. Y no, lastimosamente no se va a poner la luna en rojo, simplemente que va a afectar a las características que acabo de mencionar. Obviamente los días y todo esto se puede configurar en la configuración, también se puede configurar los diferentes niveles de luna roja que hay. Así que bueno, pasemos al siguiente plugin. Raid Pool es un plugin que premia a los jugadores que más rato estén en tu servidor. Como por ejemplo, ahora justo me acaba de dar un dinero extra por mi actividad dentro del servidor. Ya veis que me ha estado dando todo este rato que llevo grabando. Y por lo tanto, pues evidentemente va a incentivar que los jugadores estén dentro del servidor. Aunque sea AFK, que bueno, para algunos de vosotros os puede incluso beneficiar que se queden AFK dentro del servidor. Eso puede atraer otros jugadores, no lo sé, eso ya cada quien que lo decida. Simple Claim System es un plugin que te permite climear chunks muy fácilmente. Y también se puede configurar ciertas opciones para permitir a los visitantes de tu chunk hacer algunas cosas y no permitir hacer otras. Algunas de estas opciones es, obviamente, permitir o prohibir construir, destruir, usar botones, usar ítems, abrir contenedores, o sea, abrir cofres, etc. Y bueno, usar otros aspectos que pueden haber dentro de tu chunk, ¿vale? Y también, obviamente, se puede invitar a tus amigos, tener un chat dentro del propio chunk, teletransportarte al chunk y otros aspectos que ya veis que hay que se puede configurar gracias a este plugin. Extractable Enchantments es un plugin que te permite extraer con cierta probabilidad un encantamiento random de un ítem. Para ir más rápido, os voy a enseñar directamente la información y las capturas que pone el creador en la página de descarga. Aquí podéis ver que realmente se tiene que craftear un extractor de encantamientos, ¿vale? Eso me pareció muchísimo mejor que no otros plugins de este tipo que he visto. Y luego lo que se hace es, como veis, usar el lingote este extractor, darle clic al ítem y te da el libro con un encantamiento random del ítem, ¿vale? Direction Hat es un plugin que agrega un elemento dentro del HUD que te permite ver en tiempo real y fácilmente tus coordenadas, hacia dónde estás mirando, la hora, etc. De hecho, ha habido este plugin presente durante todo el vídeo y es justamente esto de aquí. Como veis, aquí se puede ver muy fácilmente las coordenadas, hacia dónde estoy mirando, la hora y si es de día o es de noche. Nada más a comentar, así que al siguiente plugin. El siguiente plugin se llama DS Ads Ultimate y es un plugin de anuncios que permite enviar anuncios por muchos medios, no solo por el chat, también aquí en medio de la pantalla, en la boxbar, en el actionbar, etc. También permite configurar diferentes anuncios por cada mundo que tengas dentro del servidor. Y ya un detalle, pero creo que es importante, permite agregar colores hex, ¿vale? Para tener un mayor grado de personalización con el color de los anuncios. Como por ejemplo, este anuncio de aquí o este de aquí. Ya veis que es bastante personalizado. Expanded Cooking es un plugin que agrega un sistema de nivel al hecho de cocinar comida en Minecraft. Por ejemplo, he estado ahora aquí probando un poco el plugin antes de empezar a comentar de qué va. Y lo que hace es, aquí no se puede ver, pero hay un sistema de nivel, ¿vale? Que a medida que vas cocinando, te va subiendo. Y además, al ir subiendo este nivel, la calidad de la comida va a ser mejor. Además, cada diferente calidad de comida que hay, te va a proporcionar diferentes efectos. Por ejemplo, si me como esto, me va a proporcionar un efecto de regeneración y de suerte, ¿vale? También, si la calidad fuese un poco mejor, seguramente me proporcionaría o efectos diferentes o una mayor duración de los efectos. Ahora mismo no he tenido suficiente tiempo para mejorar mis habilidades de cocinero, pero si lo hacéis, seguro que va a ser beneficioso. Excellent Enchants es un plugin que agrega encantamientos personalizados a tu servidor. Y obviamente, estos encantamientos se pueden conseguir a través de la mesa de encantamientos. Algunos de ellos son, por ejemplo, un encantamiento que te permite caminar sobre lava, un encantamiento que tira una bola de fuego, o también que sale un rayo al dar un golpe a un mod, o por ejemplo, poder picar nueve bloques de una solo picando un bloque. Y obviamente, hay muchos más encantamientos que agrega este plugin. Que bueno, no podemos ver ahora mismo, ya que si no, nos alargaríamos demasiado. Pasemos al siguiente. Tracking Holograms es un plugin que agrega un holograma que traquea la distancia a la que estás de ese holograma. Como podéis ver, aquí mismo tengo uno que me va marcando la distancia en metros. Que bueno, podríamos pensar que un metro es un bloque, ¿vale? Y yo, porque ya lo sé, está por aquí arriba el punto, ¿vale? Esto es lo que viene por defecto. ¿Cómo se configura el punto? Pues básicamente desde dentro de la configuración. Como podéis ver, vais dentro de Moving Holograms, tiene un nombre diferente la carpeta, ¿vale? Es el plugin de Tracking Holograms, como he dicho. Pero bueno, luego se pone aquí un tracker, el nombre del tracker, ¿vale? El mundo, las coordenadas y el texto que va a tener. Y luego simplemente se activa o se desactiva el tracker por cada jugador con este comando de aquí. Con esto se activa y con OFF se desactiva. Laser Turrets es un plugin que te permite agregar torretas a tu servidor. Como podéis ver, aquí detrás hay tres tipos de torretas. Una de flechas, otro de beam, que es como el rayo que lanza los guardianes del océano, ¿vale? Los de los templos del océano. Y también torretas de bolas de fuego, ¿vale? Tengo aquí Creepers y como podéis ver, pues bueno, funcionan de esta manera, ¿vale? Sí que es verdad que me ha dado algunos problemas la torreta de flechas. Así que bueno, si tenéis que poner a la venta alguna torreta y tal, mejor poner solo estas dos de aquí. No sé qué le pasa muy bien a la de flechas, pero bueno. Luego también hay un menú que si le dais clic derecho, os aparece esto de aquí, ¿vale? Podéis ir mejorando la torreta, por lo tanto, pues mejorará el rango, mejorará la salud de la propia torreta y también el daño que hace a los enemigos. Aparte de que, bueno, si le dais a esta opción, podéis recogerla, ¿vale? Y como veis, la tengo aquí en el inventario. Backpack Plus es un plugin que agrega mochilas a tu servidor, que además serán completamente crafteables, ¿vale? Vamos a craftear ahora la mochila más básica, ¿vale? Que tiene esta receta de aquí. Las recetas decir que son completamente personalizables desde la configuración, ¿vale? Así que bueno, podéis hacer que una mochila específica cueste varios recursos, ¿vale? Como podéis ver, si le doy clic derecho, es completamente accesible, ¿vale? Y puedo dejar aquí las cosas y obviamente se van a guardar en la mochila. Eso sí, tener en cuenta que como podéis ver, hay un cooldown del uso de las mochilas, ¿vale? Así que bueno, tendréis que esperaros un momento después de cerrarla y volverla a abrir. Headdrop es un plugin que agrega la posibilidad de que los mobs o jugadores que mates dropeen sus cabezas. Como podéis ver, si vuelvo a poner aquí un creeper y lo mato, va a dropearme una cabeza, ¿vale? La probabilidad de que dropeo una cabeza, evidentemente, es completamente personalizable desde la configuración. Y bueno, obviamente, como cualquier cabeza, luego se puede poner como premio en la casa o en donde se quiera. Power Items es un plugin que te permite crear ítems completamente personalizados. Para crear un ítem, simplemente tenemos que escribir barra create item. Tenemos que luego escribir el id, ¿vale? En este caso, como era el primer ítem que he creado, he puesto uno. Luego escribir el material del ítem, ¿vale? En este caso he puesto diamond sword, o sea, una espada de diamante. Luego, el daño, ¿vale? En este caso le he puesto 10 por poner algo. Luego también es el rango de rareza, ¿vale? Si es común, raro y tal, ¿vale? Esto está en la página de descarga. Y luego, simplemente el nombre, que bueno, he puesto lo primero que se me ha pasado por la cabeza, ¿vale? Recomiendo hacer este primer ítem desde aquí, desde el comando. Básicamente porque, por defecto, esto de aquí no existe, ¿vale? En la configuración solo existe esto. Y luego, simplemente, lo que puedes hacer es copiar esto y pegarlo para crear otros ítems, ¿vale? Simplemente modificar el id, el nombre, el material, que tendréis abajo en la descripción la lista de materiales de Minecraft, ¿vale? Porque a veces puede ser un poco contradictorio, etc. Player Portals es un plugin que agrega una alternativa a los Waystones o directamente a los barra sethomes que pones en el chat. Y es básicamente un portal así pequeño que, si entro, voy a salir en el otro sitio donde he puesto un portal, ¿vale? Como veis, este y este de aquí están enlazados. Simplemente para daros uno tenéis que escribir barra pp gif y se os dará un portal frame y podéis ponerle un nombre, ¿vale? Con set name y ponerle, pues no sé, el nombre que queráis y en este caso test, ¿vale? Y si tenéis un plugin de hologramas instalado, en principio, según lo que he podido entender, saldrá aquí arriba. Time Manager es un plugin que te permite gestionar muchísimo mejor todo lo que tiene que ver con el tiempo en tu servidor. Alguna de las cosas que puedes hacer con este plugin es que el día dure muchísimo más que la noche. También, por ejemplo, te permite sincronizar el tiempo de tu servidor con el tiempo real de tu zona, ¿vale? Puedes especificar la zona horaria. Y, bueno, como podéis ver, hay muchas más opciones que se comentan aquí. Es un plugin muy completito, la verdad. No os puedo enseñar todo aquí, así que, bueno, solo os presento el plugin y a partir de ahí ya os podéis informar. Smooth Timber es un plugin que modifica la acción de talar árboles. Si ahora vengo y empiezo a talar este árbol, lo que hará es que solo tendré que destruir o, bueno, talar este bloque de aquí, el más bajo de todos, y empezará a caer todo el tronco entero, ¿vale? Como lo podéis ver ahora mismo. Y me empezará a dar, pues, evidentemente, todos los troncos que había en este árbol. Command Items es un plugin que te permite crear ítems personalizados que ejecuten comandos. Como, por ejemplo, por defecto viene una especie de billetes, ¿vale? Que al darle clic lo que hará será darle al jugador la cantidad de que vale ese billete, ¿vale? En este caso, pues, mil. Y luego lo que hará será, pues, consumirse, ¿vale? Aparte de que, bueno, al darle clic derecho o clic izquierdo va a sonar un efecto de sonido y se va a enviar también un mensaje por el chat, ¿vale? Se puede personalizar todo esto, como veis. También aquí hay otro ejemplo. Y simplemente para crear un ítem vuestro podéis ir y modificar todo esto directamente o copiarlo y pegarlo abajo y, bueno, empezar a editar todo lo necesario. Maintenance MOTD es un plugin que agrega características muy importantes para cuando tu servidor esté en mantenimiento y así, pues, bueno, hacérselo saber a tus jugadores de una mejor forma. Como podéis ver, es un plugin que agrega muchísimas características, ¿vale? Todo esto son características, como por ejemplo, que, bueno, se puede personalizar el MOTD. Esto es como de los más básicos, ¿vale? El MaxPlayers. También se puede poner MOTDs aleatorios. Y muchísimas más características más avanzadas que pueden llegar a ser muy útiles en el momento en que tu servidor, de forma inevitable, tenga que estar en mantenimiento ya que, bueno, evidentemente lo estarás mejorando y de eso estoy seguro. LiveMod es un plugin que agrega muchísimas características de moderación a tu servidor. Como, por ejemplo, limpiar el inventario de algún jugador o congelarlo para ver si, bueno, está haciendo algo malo o no. También existe el barra Fly, el barra Vanish, el barra Staff List para ver la lista de Staff que está conectado ahora mismo. También acceder a un chat solamente de Staff, ponerte en modo Dios, etc. Bueno, también otras características que acabo de comentar, como por ejemplo la de congelar a alguien. Or Regenerator es un plugin que te permite regenerar de forma automática los bloques que hayas seleccionado en una zona. Es un plugin muy completito, la verdad, en este tope estamos teniendo plugins muy completitos. Primero se deberá crear una zona como se hace en WorldEdit, ¿vale? Simplemente con un want o con OR Position 1 y luego tienes que ir en la otra y poner tú, ¿vale? Y luego simplemente escribir barra OR Region Save y ponerle el nombre, el que sea, ¿vale? Luego para modificar qué bloques se estarán regenerando tienes que escribir barra OR y se te abrirá este menú, ¿vale? Vamos a ver esta de aquí y aquí, pues bueno, lo que podéis hacer es, si le dais clic aquí, podéis ver todos los bloques que se estarán regenerando. Para agregar uno tenéis que darle a este botón de aquí, ¿vale? Y bueno, seleccionar el tipo de bloque que va a ser, ¿vale? Darle a Create, seleccionar el bloque que se tiene que regenerar, poner el Delay, ¿vale? Que va a tardar en regenerarse después de ser picado y luego, pues bueno, el bloque que se esté regenerando. Fancy Physics es un plugin que agrega físicas a tu servidor sin necesidad de tener instalado ningún modo. Donde se ve mejor es con una explosión, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, lo hago aquí para que no se destruya tanto mi mapa, ya que, bueno, ya lo he destruido antes para hacer la introducción. Y bueno, como podréis ver, va a saltar todo por los aires, como veis aquí, y se va a poner los bloques en diferentes sitios, ¿vale? Eso me ha gustado bastante, la verdad. Así que, bueno, agrega otras físicas, pero la más impresionante es esta de aquí, la explosión. Bottle TXP es un plugin que te permite almacenar la experiencia en botellas. Como podéis ver abajo, ahora mismo estoy a nivel 16, ¿vale? Y si escribo barra Bottle Store y pongo, por ejemplo, 16, ¿vale? Se va a guardar la experiencia que he puesto. Tener en cuenta que lo que he escrito aquí no son los niveles, sino que son como los puntos de experiencia, ¿vale? Así que realmente no es lo mismo. Pero como veis, me ha dado una botella con la experiencia que he decidido poner, ¿vale? Si yo ahora mismo le pongo Max, ya veis que ahora mismo ya no tengo niveles, pero lo tengo todo almacenado aquí, ¿vale? En estas dos botellas. Tener en cuenta eso sí que si la almacenáis y luego os la volvéis a tirar, ¿vale? Como por ejemplo lo hago esto aquí. Veis que no tengo el nivel 16, se pierde un poco, ¿vale? Así que, bueno, cuando haces esto, estás asumiendo un coste de niveles que, bueno, puede ser más o menos representativo en función de a qué nivel le estés guardando ya todo. Economy ShockWay es un plugin que agrega una tienda a tu servidor completamente personalizable desde la configuración. La tienda, pues bueno, es la típica tienda de bloques y tal que podéis ver bastante en servidores, ¿vale? Como podéis ver con Barra Shop se abre el menú. Y aquí hay, pues bueno, Workstations, ¿vale? Estaciones de trabajo. También, pues bueno, libros encantados para, bueno, tintes, ¿vale? También, pues, diferentes tipos de bloques, etcétera, ¿vale? El precio y todo esto, pues, como he dicho, son completamente personalizables desde la configuración. Así que, bueno, vais a tardar un rato, pero una vez lo tengáis, la verdad es que lo vais a agradecer. Y no solo vosotros, sino que también vuestros jugadores. T-Troll es un plugin que agrega más de 40 troleos a tu servidor. Si escribimos Barra Troll y el nombre del jugador que queremos trolear, aparecerá un menú con todos los troleos que agrega este plugin. Como, por ejemplo, teletransportarlo al Spawn Point del mundo. O también, por ejemplo, pues, empezar a quemar el jugador, darle un golpe, también spawnear lava debajo del propio jugador, ¿vale? Parece que son troleos diferentes. Lanzar el jugador con un cohete hacia el espacio, congelar o descongelar el jugador, etcétera. Ya veis que hay muchos troleos. Y si quieres conocer 15 plugins más, tienes ahora mismo en pantalla otro Top 15. ¡Nos vemos allí!